Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para verle apenas venga y llame Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días queridísima familia de Radio María Son palabras del Evangelio de hoy en el que no sabe uno de qué asombrarse más Por un lado esa llamada a la vigilancia, en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia Hay que vivir de cara a Dios, hay que atesorar para Dios como oíamos ayer en el Evangelio y no para este mundo Porque lo que importa es lo que vamos a llevarnos a la vida eterna Pero todavía impresiona más esa parte final cuando el Señor dice que aquellos a los que encuentren vela Él mismo, el Señor, Dios nuestro Señor, se ceñirá, se acercará y les irá sirviendo O sea Jesús que lavó los pies a los apóstoles en el cielo Nos servirá, pero ¿cómo es esto? El amor de Dios que se humilla, que se abaja como una madre con su niño pequeño Que nos quiere dar todo, ese amor misericordioso Pues uno de esos hombres que vivió en esa fidelidad Que estuvo siempre mirando hacia Dios y no hacia el prójimo que tantas veces le maltrataba Era San Antonio María Claré, cuya fiesta celebramos hoy Un hombre de auténtica entrega a Jesucristo y a la Virgen María Fundador de los hijos del corazón inmaculado de María a los claretianos Que precisamente el sábado pasado, 109, se dice pronto, 109 claretianos eran beatificados Como mártires en la persecución religiosa de los años 30 Impresionantes hombres entregados a la Virgen María y por medio de ella a Jesucristo Que fueron fieles hasta el final, que dieron la vida por su Señor Y que ahora el Señor los está sirviendo en la mesa Porque ese amor infinito de Dios que nos demostró en la tierra Haciendo ese hombre muriendo en la cruz Pues lo sigue teniendo en el cielo San Antonio María Claré, 24 de octubre Tenemos con nosotros a Mónica Martínez Buenos días, Mónica Muy buenos días, padre Y los días 24 pasa algo especial, ¿verdad? Pues así es, que la Eucaristía está ofrecida especialmente por los bienhechores de Radio María Y que la celebraremos aquí en nuestra capillita Así es Así que a las 10 de la mañana, esta vez, en vez de que nuestros heroicos voluntarios Hagan esas retransmisiones que tanto trabajo significan De ir a un sitio, al otro, de cables, de tal y que cual No, pues esta vez será desde aquí, desde la emisora Desde nuestra capillita y la ofrecemos siempre Y encomendamos, por supuesto, todos los oyentes, bienhechores, voluntarios En la misa, en las horas santas, en el programa Entre Amigos Pero, de una manera muy especial, el día 24, pues la ofrecemos la Santa Misa Desde la capilla nuestra por todos vosotros Pues ya lo sabéis, en un ratito, en un par de horas Celebraremos esa Santa Misa Pero antes, pues nos ponemos aquí a los pies del Señor Seguimos invocando al Espíritu Santo Que es lo que estamos tratando ahora en el Catecismo Y antes, pues recogemos esas enseñanzas De otro testigo, de otro hombre Que también vivió de cara a Dios Ese jesuita, tantos años prisionero En la Unión Soviética El padre Walter Zizek Pues seguimos recogiendo algunas Pinceladas de su testimonio De su vida Padre Walter Zizek Caminando por valles oscuros Esas memorias de un jesuita en el gulag Las que estamos entresacando algunas reflexiones Nos habíamos quedado En esa terrible prisión Que había en Moscú En Lubyanka Donde estuvo varios años En una celda aislado Sometido a interrogatorios Doblegando su voluntad Consiguieron que firmara Cuando ya esa voluntad estaba muy debilitada Por tanta tortura psicológica Consiguieron que firmara una declaración De que era un espía del Vaticano Luego pues eso para él fue un camino De humildad Y de desconfiar de sus propias fuerzas De acudir al señor De pedirle perdón Pero lo que ya no consiguieron Es que colaborara con el régimen Querían que fuera a su vez De realmente espía De la Unión Soviética En el Vaticano Y no A eso se negó Le amenazaron con ejecutarlo Pero lo que ocurrió al final Fue que le condenaron A 15 años De trabajos forzados En Siberia Que se dice pronto En la Unión Soviética De Stalin Todavía en la Segunda Guerra Mundial En la que no La vida no valía nada Pues allí lo enviaron A un sacerdote Fuerte ciertamente Pero llevaba años Ahí sin Sin moverse En esa celda Muy débil físicamente A unos trabajos terribles La verdad es que cuando uno Le dice Dios mío Yo no hubiera aguantado Ni media hora Y entonces bueno Nos va contando Pues como vivían En ese campo de concentración En Siberia Que condiciones tan duras Obviamente sería muy largo Contar todo Aquí solo estamos entresacando Algunas ideas Que pueden servirnos Para nuestra vida Entonces toda la parte En que relata Su vida En esos 15 No llegaron a 15 Y le dieron la libertad Un poquito antes Pero bueno Casi 15 años Como el carcinador Bantuan también estuvo Casi 15 años En los campos de concentración Comunistas de Vietnam Pues digo que En esa parte del libro Lo que va haciendo Es reflexiones Sobre distintos aspectos De su vida Y de la vida en el campo Vamos a fijarnos hoy En algo De lo que dice Del trabajo Eran campos De trabajos forzados Con unas jornadas Terroríficas Que acababan Con la salud Y la vida De muchos Pero lo asombroso Es que él lo hacía No simplemente Porque había que hacerlo Y si no los mataban Sino que lo hacía Con un espíritu de fe Con un espíritu sobrenatural Tomaba el trabajo Como debemos tomarlo nosotros Por eso Vamos a fijarnos En alguna de sus reflexiones Porque nos pueden venir bien Para nuestra vida Hacía el trabajo Lo mejor que podía Trabajaba cada día Hasta el límite De mis fuerzas Y tanto como mi salud Y mi resistencia Me permitían En aquellas condiciones ¿Por qué? Porque pensaba Que ese trabajo Era lo que Dios Quería de mí No construí una nueva ciudad En Siberia Porque Stalin o Krusev Lo quisieran Sino porque lo quería Dios El trabajo que realizaba No era un castigo Sino un modo De ganarme La salvación Con temor Y temblor Ni siquiera Las duras tareas Que llevaba a cabo Eran una maldición Sino un camino Hacia Dios Y quizá también El camino Para ayudar a otros A llegar a Dios De modo Que no podía verlo Como algo degradante Era ennoblecedor Porque me llegaba De las manos De Dios mismo Era lo que Él Quería De mí Era lo que Dios mismo Quería De mí Pues apliquémoslo A nuestra vida No trabajes simplemente Porque hay que trabajar Para ganarse la vida Porque tu jefe Está encima Porque no Si no piensa Que en ese trabajo Te puedes Y debes santificar Es lo que Dios Quiere de ti Que el Hijo de Dios Hecho hombre Trabajo Nazaré Como luego Recordará también Padre Cisec Vivamos todo Tomado de la mano De Dios Como él había vivido Todas las circunstancias Tan duras Que le habían ido Llevando A ese campo De concentración Pero sigue Escribiendo el Padre Naturalmente Posible En lugar De sabotearlo Y intentaba Explicarles Que el orgullo Que me procuraba Mi trabajo Era distinto Del que podía sentir Un comunista Que construye Una ciudad nueva La diferencia Estribaba en la motivación Como cristiano Podía compartir Su propósito De edificar Un mundo mejor Podía trabajar Tan duro Como ellos Por el bien común Las personas Que se beneficiaban De lo que hacía Eran precisamente eso Personas Seres humanos Familias necesitadas De refugio Para protegerse Del clima ártico O gente De otros lugares remotos Que tendrían Una vida mejor Gracias A los recursos Naturales Que yo había Ayudado a extraer De aquella Tierra helada O a los bienes Que algún día Producirían Las fábricas Que había ayudado A construir Por eso En caso necesario Justificaba mi cooperación Por el bien De toda la humanidad En ese sentido Difería poco Del trabajo Que cualquier hombre Puede realizar En cualquier sitio Pero había algo más La idea De que el trabajo En sí mismo No es una maldición De Dios Sino una participación En su obra creadora Un acto Redentor Y positivo Noble en sí mismo Y digno De lo mejor Del hombre Igual que fue digno Del mismo Dios Pues una estupenda lección Para nosotros La motivación del trabajo Eso es lo importante Podemos Poden estar dos personas Haciendo lo mismo Pero una Porque no hay más remedio Porque de algo hay que vivir Renagando Y otra Trabajando para Dios Y los demás En ese acto De servicio Seguiremos Mañana Si Dios quiere Recogiendo Esas reflexiones Del padre Cisex Sobre el trabajo Pero pidamos Al Señor A la Virgen A San José Obrero Que nos ayude A trabajar Con ese espíritu Sobrenatural Con esa conciencia De que estamos Construyendo El reino De Dios Espíritu Sobrenatural Sobre la naturaleza Es lo que nos da El Espíritu Santo Seguimos hablando De esa tercera parte Del credo Creo en el Espíritu Santo Y las obras Del Espíritu Santo Como el Espíritu Santo Ha ido actuando En la historia Estamos en su actuación En lo que llamamos El Antiguo Testamento Como ya era Anunciado De una manera implícita Pero sobre todo Que ya iba actuando Actuó en la creación Actuó en las promesas Del Mesías Actuó en las teofanías Y en la entrega De la ley de Dios En el Sinaí Ahí nos habíamos quedado Habíamos ya leído Y comentado El 708 Pero vamos a releerlo Para retomar ahí El comentario Y para leer algún texto Bíblico citado Y seguimos enseguida Así pues Mónica Releemos este número Que nos habla Del Espíritu Santo En las teofanías Es decir En las manifestaciones De Dios En el Antiguo Testamento Y en la ley En la ley Que Dios entregó En el Sinaí 708 Esta pedagogía de Dios Aparece especialmente En el don de la ley Que fue dada Como un pedagogo Para conducir Al pueblo Hacia Cristo Pero su impotencia Para salvar al hombre Privado De la semejanza divina Y el conocimiento creciente Que ella da Del pecado Suscitan El deseo Del Espíritu Santo Los gemidos De los salmos Lo atestiguan Pues ya lo estuvimos Comentando un poquito Cómo es ese paso Tan importante En la historia De la salvación Esa entrega De la ley El decálogo De calogos Diez palabras De amor Para conducirnos Para decirnos Que es lo bueno Pero a la vez Para hacernos ver Que hacer ver A ese pueblo de Israel Que eran incapaces Por sus propias fuerzas De cumplir toda la ley Se nos dice Que es lo que hay que hacer Pero no por eso Se nos da la fuerza Y entonces ¿Eso para qué es bueno? Primero para que Luchemos Hagamos lo que podamos Pero segundo Para pedir Aquello que vemos Que nos falta Yo no puedo Por mis fuerzas Bueno pues pídelas Pedid Y se os dará Para suscitar El deseo Del Espíritu Santo Y para suscitar La venida De ese Mesías Que nos iba a comunicar El Espíritu Santo Es lo que viene A decir este número La ley Era ese pedagogo Ese criado Que llevaba a los niños A la escuela Bueno pues la ley Nos iba llevando A la escuela de Cristo Nos iba preparando A recibir la plénito De la revelación Y la plénito De la comunicación Del Espíritu Santo Y como ilustración De estas ideas El catecismo Cita varios pasajes Del Nuevo Testamento Y nos quedaba De ver estos dos Que voy a ver ahora Gálatas 3.24 La ley Fue nuestro hallo Nuestro pedagogo Hasta que llegara a Cristo A fin de ser justificados Por fe Pero una vez llegada La fe Ya no estamos sometidos Al hallo Bien es eso Esa misma idea ¿No? En el Antiguo Testamento Ve San Pablo Pues que En él estaba La ley Como ese pedagogo Como ese criado Que nos va llevando A aquel Que es el que realmente Nos va a enseñar Y a justificar Es decir Hacer nuestra alma Limpia Porque vamos a recibir La justicia de Dios Vamos a recibir Su perdón Su misericordia Yo no me hago bueno Por mis fuerzas No soy justo Porque he cumplido La ley No Necesito ser justificado Porque Cristo La cumple en mí Dándome su espíritu Es la fe La fe Ese apoyo en Dios La que me justifica Porque recibo por ella La gracia de Cristo Pero la ley Me va llevando Hacia ese camino Me va haciendo ver Lo que tengo que hacer Y me va haciendo consciente De que yo no puedo Por mis fuerzas Y así las pido La fe La ley Perdón Fue nuestro hallo Hasta que llegara Cristo A fin de ser justificados Por fe Pero una vez llegada la fe Ya no estamos sometidos al hallo Y esto Si tuvo su sentido directo En esa historia De la salvación Antes de que llegara Cristo Lo podemos aplicar En su medida A nuestra propia situación Nuestra propia vida ¿En qué sentido? Bueno pues en el sentido De que la gracia También se nos va comunicando Progresivamente También hay una historia De la salvación En nuestras vidas Dios no nos hace Dice Y nos da todo de golpe Santa Teresa No la hizo santa El primer día Le fue dando la gracia Contando también Con su libertad Que a veces respondía bien Y a veces mal Y a veces regular Claro Pues el Señor También va actuando En nuestra vida Entonces puede haber Circunstancias Momentos en que algo Veamos que lo tenemos que hacer Pero aún no nos vemos capaces Y dice Señor Pero ayúdame Ayúdame Es lo que le pasaba a San Pablo Que nunca sabremos muy bien Exactamente a qué se refería Cuando decía Que había algo Tenía algo Tengo un aguijón en la carne Y está ahí el demonio Que me apalea Y le he pedido al Señor Tres veces que me libre de él Y me ha respondido Te basta mi gracia La fuerza se desarrolla En la debilidad No sabemos a qué se refería Una debilidad física Psíquica Alguna tentación especial Del demonio Algo que le hacía sufrir Mucho de su forma de ser No sabemos Pero lo que está claro Es que Dios dejaba En él Una determinada debilidad Y le decía Te basta mi gracia La fuerza se desarrolla En la debilidad En cualquier caso Que se nos enseña Pues que en el cristianismo No es aquí estoy yo Don perfecto Que ya lo tengo todo controlado Y todo lo hago muy bien Y nunca me enfado Y todo maravilloso Porque entonces al final Nos hacemos un autopedestal Y nos auto adoramos Y aquí estoy yo De centro del mundo Más vale Tener defectos Y enfadarse Y no sé qué Y si todo eso me sirve Para ser humilde Y confiar en el Señor Y pedir perdón a Dios Y al prójimo Que no Hay todo muy controladito Como esa imagen Del fariseo De la parábola Te doy gracias Señor Porque rezo Porque ayuno Porque doy limosna Porque todo lo hago muy bien No como ese publicano Que está ahí Eso es nefasto Porque el publicano Bajó a casa Justificado en su humildad Y en cambio este no Pues el Señor Deja muchas veces Esa debilidad Ese no conseguir algo todavía Bueno Pues para que lo pidas Un día y otro Un mes y otro Un año y otro Para que esperes Para que confíes Si Israel esperó siglos La venida del Mesías Y la comunicación plena Del Espíritu Santo Bueno No tendremos que esperarnos Otros siglos Pero sí que a veces años Para una gracia Que necesitamos Para un punto En nuestra vida espiritual Que parece que nada Que el Señor Nos quiere hacer ver Una y otra vez Que yo no puedo Que no puedo Que no puedo En ese sentido Como lo hemos oído Más de una vez aquí En estos micrófonos Amo al señor Munilla Esa frase que te podría entender bien De querer es poder Sin embargo En el ámbito sobrenatural Muy falsa No siempre querer es poder San Pablo quería Y no podía En determinado tema Al que hacía alusión En ese texto Que os decía antes A veces el Señor Nos hace ver Nuestra impotencia No puedo Bueno Pues pide Pide Sin mí no podéis hacer nada Pero todo lo puedo En aquel que me conforta La ley Nos lleva A la humildad De ver que no puedo Cumplir plenamente la ley ¿Quién cumple plenamente Amar a Dios Con todo el corazón Con todas las fuerzas Por encima de todo? ¿Quién? Y no digamos Llamar al prójimo Como yo os he amado ¿Quién lo cumple? Pues para que Eso nos lleve A acudir al Señor Y decir Señor dame tu amor Que yo no puedo Dame tu Espíritu Santo Transformame Bien Esto De La ley Como pedagogo Lo decía San Pablo En Galatas 3.24 Pero también nos cita El catecismo Romanos 3.20 Donde viene a existir En esa idea Que yo os estoy comentando Por las obras De la ley Nadie será justificado Ante él Ya que la ley Solo lleva A más conocimiento Del pecado Pues un poco Lo que os decía La ley Hacía ver a Israel Y nos hace ver a nosotros Que esto es lo bueno Esto es lo malo Pero Eso lo que nos hace Muchas veces Es ser conscientes De nuestro pecado Por eso Cuando una persona No quiere acudir Al Señor Y no vive La vida cristiana La ley Le resulta Muy desagradable Porque le está Haciendo ver Constantemente Que actúa mal Entonces ¿Qué es lo que hace El mundo moderno? Decir Ah no, no Es que eso Es una ley de Dios No, no, no Son tonterías Y es que Pues se puede pecar En cristiano Y se puede pecar En pagano ¿Qué quiero decir? Pecar en cristiano Entendámonos Es cuando un cristiano Es consciente De que está actuando mal Pero por lo menos No se justifica Si lo sabe Soy pecador Señor Perdóname Ayúdame Y digamos Los siglos De cultura cristiana Pues claro Que había pecados Como siempre Pero por lo menos No se auto justificaba Mientras que Llevamos tiempos En los que El hombre Se intenta justificar Y dice No, no ¿Qué es eso De que es pecado? Lo del sexto mandamiento No, hombre No, ya después de Freud La liberación sexual No, no Que va a ser pecado Es todo lo contrario Es la liberación Que ya hemos alcanzado Entonces Uno se justifica Diciendo que Aquello que no podía realizar En realidad Es que no tiene por qué realizarlo ¿Y por qué va a ser El pecado El matar a los demás? Bueno Hombre, no Es la liberación El hombre es dueño La mujer es dueña De su cuerpo Y el otro no sé qué ¿Y por qué va a ser pecado El quitar La vida a ese Ancianito? Si al pobre No hace más Que sufrir Y bueno Y así vamos Justificándonos Porque nos fastidia El ser conscientes De que no podemos Cumplir la ley Entonces es mejor decir Que tal ley No es verdadera O que no existe tal ley Y que la única ley Pues es nada Lo que a cada uno Le parece En su conciencia Bueno Pues por ahí va Un poco la cosa En cualquier caso Todo este camino De salvación Nos debe llevar A invocar Mucho El Espíritu Santo Señor Yo no puedo Ven Espíritu Santo Llena mi corazón Dame esa gracia Y en el exilio Las teofanías Y en la ley Se refería más bien A los patriarcas A Moisés Al Sinaí El camino por el desierto Pero llega Israel A la tierra prometida Se instala allí Y tras una etapa Y tras una etapa Que llamamos De los jueces Pues al final Los israelitas Piden tener Un rey Como las demás naciones Por eso se nos habla Del reino Y luego después Al cabo de los siglos Viene ese terrible Exilio El exilio De Babilonia Que tanto marcó La historia de Israel Pues bien De estos dos momentos De estas dos etapas Nos van a hablar Los números 709 Y 710 Pues vamos Mónica Con el 709 La ley Signo de la promesa Y de la alianza Habría debido Regir el corazón Y las instituciones Del pueblo Salido de la fe De Abraham Si de verdad Escucháis mi voz Y guardáis Mi alianza Seréis para mí Un reino de sacerdotes Y una nación santa Pero después de David Israel sucumbe A la tentación De convertirse En un reino Como las demás naciones Pues bien El reino Objeto de la promesa Hecha a David Será obra Del Espíritu Santo Pertenecerá A los pobres Según el Espíritu Así pues El plan inicial De Dios Era que El pueblo de Israel Fuera directamente Su pueblo El pueblo regido Por Dios Con unas instituciones Por supuesto Pero Que no fuera Como un reino Como los demás reinos Era su pueblo Con una ley Que no se habían dado Los hombres a sí mismos Sino el propio Dios Con unas promesas De esa plenitud Del reino de Dios A través de su Mesías Con una alianza Sellada Con el propio Yahvé En el desierto Y así Hubiera sido Pues Ese camino Del pueblo Pero Ese pueblo Pues Poco a poco Bueno Como han pasado A las naciones cristianas En realidad Pues va diciendo No, no, hombre No, no Vamos a ser como los demás Hizo su proceso También de Relativa secularización Hombre Tenemos que tener un rey Como tienen todos Hombre Eso de que Dios es el rey Pues hombre Sí Pero Queremos un rey Y entonces es cuando Se lo piden al profeta Samuel Entonces Samuel Le pregunta al señor Y dice Pues nada Lo piden Pues venga Pues dáselo Y es cuando nombra a Saúl Y luego pues Saúl llega un momento dado Aunque no obedece a Dios Y entonces Es cuando Dios escoge a David Pero en cualquier caso Dentro de Que ya era un segundo plan Que digamos Al que Dios cede Ante esa libertad Del pueblo Que pide algo Que no era lo inicial Pero bueno Se orienta ese reino Es el reino de David Como una preparación Del verdadero David Del verdadero reino Que llegaría Con Jesucristo Y sin embargo Pues después De David Viene Salomón Que empieza bien Pero acaba mal Y luego pues Los descendientes de Salomón Cada vez se van apartando más De Dios Y en fin Todo eso acaba Desembocando En el desastre Del exilio Porque en el pueblo de Israel Se cumple en su historia Algo que luego no En el fondo sí Pero no se cumple De la misma manera En las naciones cristianas Se cumple en su historia Digo Que cuando el pueblo Es fiel a Dios Pues las cosas Le van bien Dentro de su humildad Y de su pobreza Pero le van bien Y en cambio Cuando no Pues vienen muchas desgracias Vienen esas invasiones Vienen el exilio Viene la guerra La peste Etcétera En el reino Dios le da ese reino A este pueblo Que él había escogido Como pueblo suyo No en un sentido Excluyente Cuando Dios llama Sea un pueblo Sea una persona La llama a ella Pero es una vocación particular Sí Pero en función Y en beneficio De los demás Por eso Los profetas insistieron En que esa vocación De Israel Era también Una vocación universal Que lo que habían recibido Era para transmitirlo A todos los pueblos Bien Aquí el catecismo Pues nos pone Diversas citas Que ilustran Ilustran todo eso Éxodo 19 Viene aquí Esa palabra Que ya venía En el propio texto Del número 709 Si de veras Escucháis mi voz Y guardáis mi alianza Seréis para mí Un reino De sacerdotes Y una nación santa Dios había hecho eso En el desierto Si de veras Escucháis Mi voz Escuchar la voz De Dios Y guardáis mi alianza Esa alianza Esa ley de Dios Esos diez mandamientos Sobre todo Entonces seréis para mí Un reino de sacerdotes Y una nación santa Y fijaos Que esto se aplica a nosotros Y así lo hace San Pedro En su primera carta Que aquí también Cita el catecismo Pues hace la traslación Y dice Bueno Ese pueblo de Dios Que era Israel Anunciaba El pueblo definitivo de Dios Edificado no sobre doce tribus Sino sobre los doce apóstoles Y que en realidad Ya está llamado A acoger a toda la humanidad Ya no se es miembro Del pueblo de Dios Por motivo de raza Sino por motivo De la fe En Jesucristo Entonces escribe San Pedro Vosotros sois Linaje escogido Sacerdocio Regio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para anunciar Las magnificencias Del que os llamó De las tinieblas A su maravillosa luz Bueno pues esto es para ti Para mí Somos linaje escogido Sacerdocio regio Todo cristiano Por su bautismo Es sacerdote Con el sacerdocio común Luego está el sacerdocio ministerial Que tenemos algunos Pero más importante Es el común Por el cual Todos estamos llamados A dar culto a Dios A ofrecer nuestra vida a Dios Y a ser profetas Hablando A los demás de Dios Sois linaje escogido Sacerdocio regio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Pues sí Adquiridos por la sangre De Cristo ¿Para qué? Pues para anunciar Las maravillas Del que nos ha llamado De las tinieblas A su maravillosa luz Todos nosotros Estábamos en las tinieblas Del pecado Esto vale para todos Pero quienes lo viven Con más claridad Son los conversos Que han estado años En una vida de pecado O sin fe Y cuando luego Entran en el reino de la luz Se dan más cuenta De la diferencia Quizá los que hemos estado Siempre en la iglesia Pues valoramos menos Lo que tenemos El Señor nos ha llamado De las tinieblas a la luz Somos ese Pueblo escogido Que se pronunciaba En el pueblo De Israel Y también El catecismo Nos cita Cuando nos habla De que Israel Sucumbió a la tentación De convertirse En un reino Como las demás naciones Nos habla De ese reino Objeto de la promesa Hecha a David La promesa Hecha a David Y cita el segundo libro De Samuel El capítulo 7 Por ejemplo Leemos dentro De ese capítulo Estos versículos 12 y 13 Yo suscitaré Le dice Dios a David Después de ti Un linaje salido De tus entrañas Y consolidaré su reino Él edificará Ese descendiente Una casa En mi nombre Y yo afirmaré El trono de su reino Para siempre Yo seré para el padre Y él será para mi hijo Dios le estaba diciendo Al rey David Que sería de su De su linaje Donde iba a proceder El Mesías El verdadero Rey El rey De reyes Y señor De señores Jesucristo Bueno Seguiremos Viendo estos Textos bíblicos Pero vamos a invocar Ese Espíritu Santo Ese Espíritu Que iba guiando La historia de Israel Que le iba conduciendo En medio de sus Errores De sus traiciones De sus enfermedades Pues también Este Espíritu Quiere guiar nuestra vida También En medio de nuestros fracasos De nuestros pecados Pero una y otra vez El Espíritu Santo El amor misericordioso Nos da Una y otra oportunidad Para volver al Señor Ven Ven Espíritu Ven Transforma nuestra vida Haznos auténtico Reino de Dios Que seamos fieles A la alianza Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Tu preciosa Unción Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Purifícame Y llávame Y llávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y llávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero Y llávame Y llávame Y llávame Con tu preciosa Señor Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y llávame Y llávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero Con tu poder Espíritu Ven Y llávame Y llávame Señor Con tu preciosa Sanción Ven Ven Espíritu Ven Espíritu Y llávame Y llávame Con tu preciosa Acción Purifícame 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 Y lávame Renuévame Están escuchando El Catecismo de la Iglesia Católica Con el Padre Con el Padre Luis Fernando de Prada Purifícame Renuévame El Espíritu Santo Una y otra vez Purificaba Renovaba Ese pueblo de Israel Iba formando El resto de Israel Iba formando Esas personas Que iban Te llevaban en su corazón Ese deseo Esa esperanza De la plenitud Del Reino Esas personas Que como el salmista En el Salmo 89 Que también Cita El Catecismo Pues tenían fe En esa promesa Que Dios había hecho Sobre el descendiente De David Cantaré eternamente Las misericordias Del Señor Anunciaré Tu fidelidad Por todas las edades Porque dijiste La misericordia Es un edificio eterno Más que el cielo Has afianzado Tu fidelidad Sellé una alianza Con mi elegido Jurando a David Mi siervo Te fundaré Un linaje perpetuo Edificaré tu trono Para todas Las edades Pues sí Dios cumple sus promesas A su manera A su estilo A su ritmo Nosotros somos impacientes Señor Llevo años pidiendo tal Bueno pues Israel estuvo siglos Esperando que llegara ese Mesías Y al final Ese reino de David Llegó Y también Como no podía ser de otra forma El Catecismo Nos cita Nos cita ese pasaje Ese pasaje tan importante De cuando siglos después De la promesa De Chá David El ángel Gabriel Se aparece a la Virgen María Y le dice Le pide Ese su sí Para cumplir Ese plan de Dios Porque llegaba Llegaba El hijo de David prometido Se iba a hacer carne En sus entrañas El hijo de Dios Y entonces le dice Gabriel Este será grande Será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará El trono de David Su padre Reinará por los siglos En la casa de Jacob Y su reino No tendrá fin Como decimos en el credo Su reino no tendrá fin Porque no era un Mesías Humano Sin más Sino el hijo de Dios Que se iba a hacer Hombre El hijo del Eterno Padre Se iba a hacer hijo de David A través Como sabemos De José Que aunque no Le daba la carne Porque María es madre virginal Pero sí La descendencia legal De un descendiente De una familia Venida a menos Pero bueno A fin de cuentas De esa familia Del rey David Los caminos de Dios Se cumple su promesa No cuando esperaban No por el camino que esperaban No por un rey glorioso No por un rey violento Sino a través de un carpintero José Pero que ahí pues Va a estar con María Y el hijo de Dios Se va a hacer así Hijo del hombre Hijo de la Inmaculada Hijo del rey David Su reino No tendrá fin No será un reino humano Sino el reino De la verdad Y de la vida De la santidad Y de la justicia De la gracia De la paz Y del amor Jesucristo rey Pues bien El Espíritu Santo Fue preparando Al pueblo de Dios Para acoger esa encarnación Para acoger A ese verdadero rey Pero Siguió la historia En esa historia Pues como ya apuntábamos antes Hubo una época especialmente mala De los sucesores Del rey David Y entonces Pues seguimos leyendo Lo que dice el Catecismo En el número 710 El olvido de la ley Y la infidelidad A la alianza Llevan a la muerte El exilio Aparente fracaso de las promesas Es en realidad Fidelidad misteriosa Del Dios Salvador Y comienzo De una restauración prometida Pero según el Espíritu Era necesario Que el pueblo de Dios Sufriese esta purificación El exilio Lleva ya la sombra De la cruz En el designio de Dios Y el resto de pobres Que vuelven del exilio Es una de las figuras Más transparentes De la iglesia Es un número Bien bello Y también Por supuesto De aplicación A nuestra vida Porque repito Que lo que aquí Estamos diciendo Del pueblo de Israel Luego se aplica Al pueblo de Dios Que es la iglesia Y se aplica A cada una de nuestras vidas Cada uno claro Con sus peculiaridades Primera idea El olvido de la ley Y la infidelidad A la alianza Llevan a la muerte Dice San Pablo En alguna de sus cartas Que el pecado Paga con muerte ¿Por qué pecamos? Pues porque pensamos Que ahí está la vida No, no, es que yo necesito esto Es que ahí me va la vida Es que necesito a esta persona Ya sé que no es mi marido Que no es mi mujer Necesito este dinero Ya sé que no es mío Necesito este poder No, parece que ahí está mi vida Que ahí está mi disfrute Que ahí... Sí, sí, eso te parece En el momento Y luego, Dios mío Qué error cometí Por un mal día Por una mala noche Estoy en la cárcel O he rotado mi familia O lo que sea Pues como nos paga con muerte El pecado Y el demonio Que es bien listo Que nos hace esclavos Nos va haciendo adictos A las tres P's Al placer Al poder Al poseer Pues también El olvido de la ley Y la infidelidad Llevaron a Israel A la muerte ¿Cuál fue la muerte? Pues esa invasión Que sufrieron Ese exilio a Babilonia Y ese pueblo Que desaparece El exilio Aparente fracaso De las promesas Pero bueno Si Dios había prometido Ese reino Y mira cómo estamos aquí Esclavos Nos dicen que cantemos ¿Cómo cantar un cántico Del Señor En tierra extranjera? Si me olvido de ti Jerusalén Que se me paralice La mano derecha Decían los israelitas Ahí en el exilio De Babilonia Aparente fracaso De las promesas Pues bien Apliquémoslo a nuestra vida Señor Pero me habías prometido Una vida feliz En mi matrimonio Y mira qué desastre Mira lo que ha ocurrido Mira Pero Señor Si yo esperaba Que este hijo Y mira Como lo que ha pasado Mira Pues me lo diste Y ahora me lo has quitado Y nos llega la cruz Entonces Parece que Dios Nos ha engañado Que no ha cumplido Sus promesas Y esperaba Una vida bonita Y O entré religiosa Y mira qué desastre Lo que ha pasado Después Y nos desconcertamos Bueno Pero dice el catecismo Lo que parece Ese fracaso De las promesas Es en realidad Fidelidad Misteriosa Del Dios salvador Dios nos salva Dios es fiel Pero por su camino Comienzo de una restauración Prometida Pero según el Espíritu Según el Espíritu Santo Lo que a nosotros Nos parece el éxito Pues a los ojos de Dios Muchas veces es el fracaso Y viceversa Bienaventurados Los pobres Los que lloran Los que sufren Pero bueno Si es que es el mundo al revés Las bienaventuranzas Claro Era necesario Que el pueblo de Dios Sufriese esta purificación Dios muchas veces Para llevarnos Al bien Y a la auténtica felicidad Nos tiene que purificar Porque nos van las cosas demasiado bien Nos lo creemos Y ya está Metemos la pata Y cometemos los pecados Era necesario Que el pueblo de Dios Sufriese esta purificación El exilio lleva ya La sombra de la cruz Lo que en Jesús Iba a ser la pasión y la cruz Lo que en el cristiano Es la cruz En Israel Fue esa cruz comunitaria Del exilio Y bueno De tantos otros sufrimientos Era necesario Y eso de era necesario Nos recuerda Una palabrita Que por eso aquí Cita el catecismo Lucas 24 26 ¿Os acordáis? Cuando esos que llamamos Los discípulos de Maus Pues tras la pasión de Cristo Pues les ha pasado esto Se han quedado desconcertados Se han perdido La poca fe y esperanza Que tenían Y dicen Nada hijo Esto se ha terminado Fue un sueño bonito Jesús está muerto Está en el sepulcro Dicen algunas mujeres Que se ha resucitado Bueno Cosas de locas La magdalena Que la pobre No sabe dónde anda No hagamos caso Pues vámonos Y se van a Maus Y entonces se pone Ese caminante misterioso Ese peregrino A caminar con ellos Y en esa conversación De que hablabais Bueno Pues de lo que le ocurrió A Jesús Tal La cruz Tal Tal El Señor les deja Decir Desahogarse Y ya va y les dice Pero no era necesario Que el Mesías Padeciera eso Para entrar en su gloria ¿Acaso no era necesario Lucas 24-26 ¿Acaso no era necesario Que el Cristo El Mesías Padeciera esas cosas Para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés Y siguiendo por todos Los profetas Les fue interpretando Todos los pasajes De la escritura Que se referían a él Eso que a vosotros Os ha hecho perder la fe Pero hombre Si estaba anunciado Pero no os acordáis Del siervo de Yahvé No os acordáis De como Yahís Había anunciado Esos sufrimientos Del siervo De Dios Entonces No perdáis la fe Por la cruz Si era necesario Es el camino Bueno pues tú Has perdido la fe La esperanza Por ese fracaso Por esa cruz Por esa enfermedad Por esa muerte Por esa ruina No era necesario El otro día Me acercó una persona Y me dijo Pues como Tenía un Había tenido un cáncer Y muy muy serio Y dice Mire está muy mal Pero tengo que decir Una cosa a través De ese cáncer Y he llegado a Dios Y ahora tengo mucha más paz Y felicidad que antes Le doy gracias a Dios Por el cáncer Asombroso Pues si es verdad Porque uno puede tener Muy buena salud Y su alma Sin embargo Estar triste Vacía y seca Y viceversa Uno puede su cuerpo Haber sido marcado Por la enfermedad Por la cruz Y sin embargo A través de esa cruz Llegar a Dios Y eso es lo importante Bueno Seguiremos hablando De este número Hoy tenemos que acabar Un poco antes Y lo dejamos ahí Pero seguiremos Profundizando Es muy importante esto Que nos demos cuenta De que el Espíritu Santo Se sirve De la cruz Se sirve De los fracasos ¿Cómo se sirvió? Del exilio De los problemas Sufrimientos Y calamidades Del pueblo de Israel Para llevarnos Al Mesías Pues también El Señor quiere llevarte A ti y a mí A la santidad Y en ese plan Entra la cruz Agradecemos a Mónica Martín Y su colaboración Y os recuerdo Que en un ratito A las diez Celebramos la Santa Misa Por todos vosotros Especialmente Por los bienhechores De Radio María La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Han escuchado en Radio María El Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido Por el Padre Luis Fernando de Prada El Catecismo de la Iglesia Católica Un programaatchet